Bienvenidos a esta edición de Barra Libre. Hoy es viernes, 9 de abril. Se avecina un fin de semana de mítines políticos que lamentablemente se están asociando ya a altercados y violencia. La noticia será el día que un político pueda hablar sin que le insulten o acosen. Esta no es la normalidad. De ello hablaremos hoy y también de las vacunas. ¿Sabían que Sánchez ha anunciado más dosis que la canciller alemana Angela Merkel para sus habitantes? Esto sí que es Barra Libre. Vamos con todo ello, pero antes arrancamos con un nuevo enfoque en el rescate de la aerolínea Luz Ultra. El rescate de Plus Ultra llegó después de que una consultora certificase su viabilidad. ¿Cuál es? Se llama DC Advisory. Es una empresa pequeña hasta el punto de que en el sector se refieren a ella como boutique. La lupa está puesta sobre ella por haber avalado este polémico rescate, pero ¿quién está detrás de ella? En Voz Populi hemos sabido que su fundador lleva años recibiendo subvenciones públicas a través de una fundación. Joaquín Hernández, cuéntanos. Sí, estamos hablando de León Benelvas, que es el fundador, presidente y actual consejero de DC Advisory o DC Advisory en inglés. León fue elegido en el año 2004 como representante de la comunidad judía en una fundación que se llama Pluralismo y Convivencia, una fundación creada por el propio gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para fomentar el pluralismo religioso dentro de su programa de la Alianza de las Civilizaciones. Y dentro de esta fundación, este señor, León, representaba y representa a la comunidad judía. Y lo que hemos podido saber es que lleva desde el año 2004 él, en representación de la comunidad judía, como patrono de la comunidad judía, vehiculando, entre comillas, subvenciones y ayudas desde el Estado, tuteladas evidentemente por el gobierno, en concreto por el Ministerio de Justicia en su momento, ahora por el Ministerio de Carmen Calvo, subvenciones o ayudas a comunidades judías a través de esta persona. Y lo que hemos comprobado además es que desde que se produjo el cambio de gobierno de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, las subvenciones que recibe o que recibe la Federación de Comunidades Judías a través de esta fundación se han disparado. ¿Por qué es tan importante el papel de esta consultora en el rescate de Plus Ultra? Porque es la única consultora, porque es el único actor dentro del operativo del rescate que se centra en la parte estrictamente financiera. Es la consultora que, entre comillas, avaló el plan de viabilidad a través del cual Plus Ultra se comprometió, o mejor dicho, con el cual Plus Ultra quiso garantizar que va a poder ser capaz de devolver esos 53 millones de euros que el gobierno le ha inyectado. Y entonces, al final, pues es la única que se encarga de la parte financiera, la más polémica, porque la otra parte, que era del OITES, solo se centra en el área legal, en un área estrictamente administrativa. Y el tercer actor del rescate no es un actor del todo independiente, es la propia ESA que depende del Estado. Con lo cual, esta consultora es la única, es el agente privado que avala la parte estrictamente financiera económica de este rescate, y fue precisamente la parte financiera, la económica, la que desató todas las dudas. Pues muchísimas gracias, Joaquín Hernández, como siempre, por tu información. Bueno, y la carrera por la vacunación está sufriendo numerosos imprevistos. Aún así, el gobierno promete que habrá 87 millones de vacunas de aquí al mes de agosto. Primero fue Bruselas la que echó por tierra esta previsión, que tampoco comparte Alemania. Con el doble de población que España, la cancillera alemana, Angela Merkel, apenas es capaz de garantizar una dosis para cada uno de sus habitantes. Borja Negrete. Sí, en la línea que marcó la Comisión Europea de prudencia, después de todo lo que nos ha pasado con los laboratorios, Alemania tampoco se atreve a dar una predicción más allá de decir que a finales de verano habrán sido capaces de ofrecer una vacuna a cada uno de los habitantes de Alemania. Es decir, Alemania tiene 83 millones de habitantes, o sea, estaríamos hablando de 83 millones de dosis. Es hasta ahí donde pone la mano en el fuego la canciller Angela Merkel y, claro, aquí estamos hablando de que Pedro Sánchez da por hecho que van a llegar las 87 millones de dosis que, insisto, seguramente estarán contratadas. Eso puede ser así. Pero otra cosa es que esos contratos se vayan a cumplir y por eso, pues, otros agentes, otros actores europeos prefieren ser más prudentes. Para avanzar precisamente en la carrera de la vacunación, Madrid o Andalucía han dejado la puerta abierta a explorar la posibilidad de adquirir la vacuna rusa, la Sputnik. Pero la pregunta es, ¿es legalmente posible que una comunidad o región pueda comprar o salir al mercado y adquirirlas por su cuenta? Bueno, como bien dices, la Comisión Europea permite a los países comprar por su cuenta vacunas que no sean las que están ya contratadas a través de la Comisión Europea, que pues ahora mismo serían la Sputnik V, la China Sinovac y tampoco muchas más. Y luego también dice que dentro de los estados que las regiones podrían comprar según lo que determine la ley de cada país. Entonces, ¿qué ocurre? Que en España realmente la ley no impide que las comunidades autónomas compren vacunas. De hecho, a día de hoy las vacunas, o sea, perdón, las comunidades autónomas compran sus vacunas contra la gripe, por ejemplo. Todos los años tienen su central de compras, la sanidad aquí está descentralizada y en principio no debería haber problemas legales. Pues Borja Negrete, gracias por esta explicación, como siempre. Bueno, falta exactamente un mes para que finalice el estado de alarma con el que el gobierno impone a las comunidades autónomas un marco jurídico dentro del cual aplicar determinadas restricciones, como el toque de queda. Fue muy polémico en su momento y lo sigue siendo claro, porque esta medida extrema limita libertades y carece de un control parlamentario. Es decir, nadie puede cuestionarlo. ¿Qué va a pasar una vez se levante el próximo 9 de mayo? Jorge Sainz lo explica en el siguiente vídeo. El próximo 9 de mayo, a las 0 horas, es decir, en la madrugada del 8 al 9 de mayo, dentro de un mes, finalizará el estado de alarma que ha estado en vigor desde el 25 de octubre y que se prorrogó durante seis meses el 3 de noviembre. Esto ha generado muchas dudas en la población sobre qué restricciones y cómo va a ser nuestra vida y nuestra convivencia con el coronavirus a partir de esa fecha. ¿Qué supone el fin del estado de alarma? El final del estado de alarma va a suponer el final de las restricciones aplicadas durante estos meses. Las dos restricciones fundamentales han sido la prohibición de la libertad de movimiento entre comunidades autónomas y el famoso toque de queda que se ha aplicado durante estos meses entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Habrá toque de queda sin estado de alarma? No podrá haber toque de queda con la eliminación del estado de alarma. Eso es una restricción de derechos fundamentales que las comunidades autónomas no pueden aplicar por sí solas, por lo tanto, esta va a ser una de las principales novedades cuando finalice el estado de alarma. El toque de queda desaparece y se recupera la movilidad nocturna de las personas. ¿Y volverá la libertad de movimiento? El final del estado de alarma supone que teóricamente la libertad de movimiento entre comunidades se recupera. Sin embargo, ya sabemos que eso puede no ser así. El Consejo Interterritorial de Salud, que reúne a todas las comunidades autónomas, puede adoptar puntualmente restricciones de movilidad si en una comunidad autónoma hay una incidencia superior a lo habitual o más peligrosa de casos de coronavirus. Estas son las famosas actuaciones coordinadas del decreto de nueva normalidad. Se han aplicado en el pasado, pero es cierto que se han encontrado a veces con las trabas de los tribunales. Es decir, a partir del 9 de mayo, cuando no haya estado de alarma, una comunidad autónoma puede solicitar una restricción de movimiento, una restricción perimetral, pero los tribunales tienen que validarla. Y hemos visto que en algunos casos los tribunales las han tumbado. Con lo cual, volvemos a ese limbo jurídico en el que se puede pedir una restricción y un tribunal no la apruebe. Pero en teoría podría haber restricciones de movimiento. Bueno, ahí tenían la explicación. Y ahora, sobre el estado de alarma, hay un nuevo aviso del Consejo de Estado. Exige al gobierno cambios legales, es decir, un plan B para evitar tener que recurrir a esta herramienta que restringe tantas libertades. El director de este periódico, Álvaro Nieto, comenta este aviso. Seguramente ustedes ya habrán leído en Voz Populi ese informe del Consejo de Estado en donde se exige al gobierno que elabore un plan B para poder seguir manteniendo ciertas restricciones que contengan la pandemia sin necesidad de recurrir a un mecanismo tan excepcional como es el estado de alarma. Sin embargo, tiene toda la pinta de que este informe va a caer en saco roto porque llevamos más de un año esperando que el gobierno haga algo, presente una alternativa legal al estado de alarma y, sin embargo, se lo ha pasado por el forro. ¿Por qué motivo? Pues porque gobernar con el estado de alarma es muy fácil. Básicamente le da manos libres al Ejecutivo por dos motivos. Primero, porque le permite gobernar a golpe de decreto ley sin tener que ir al Congreso a priori. Y segundo, porque puede adjudicar a dedo cualquier contrato público. Así pues, a Sánchez le interesa seguir con el estado de alarma, aunque él ha dicho con la boca pequeña que desde el día 9 se va a quitar. Eso probablemente no va a suceder porque el COVID no va a desaparecer de repente de nuestras vidas y porque seguramente los presidentes autonómicos acaben suplicándole la renovación del estado de alarma para poder mantener esas medidas restrictivas. Por tanto, estén ustedes preparados porque puede haber un nuevo estado de alarma, pero eso sí, no será hasta que pasen las elecciones madrileñas el día 4 de mayo. Bueno, ahí tenían el comentario del director. Y todos tenemos en la cabeza las bochornosas imágenes de la batalla que se desató en Vallecas a raíz del acto de campaña de Vox. El resultado, 35 heridos, 21 de ellos policías. Y además, un cruce de acusaciones entre la formación de Abascal y el Ministerio del Interior. Marina Lías, parece que se busca culpable. Pues sí. Vox denuncia que el Ministerio del Interior estableció un dispositivo policial que no supo usar, o sea, que estuvo mal utilizado y que dejó acercarse a los manifestantes, o sea, los que querían boicotear el acto, a 18 pasos justo que los contabilizó el propio Abascal de los simpatizantes de Vox que acudieron al mítin. Y por el otro lado, el Ministerio del Interior, que lidera Fernando Grande Marlasca, sí defiende el dispositivo policial en todo momento y asegura que fueron las actitudes de otros, sin señalar a nadie explícitamente, las que desobedecieron las indicaciones de los agentes, pues poniendo en peligro su integridad. Marina, ya había avisos de que podía armarse. ¿Era evitable esta situación? Bueno, pues la misma historia. Mientras unos dicen que sí, otros aseguran que la situación fue muy compleja. Sí que es verdad que nosotros publicamos aquí una noticia en la que los ultras del Rayo Vallecano y otras asociaciones, grupos que se autodenominan antifas o anticapitalistas, estaban haciendo llamamientos durante los días previos para acudir a reventar el acto. Bueno, tenemos de un lado entonces la versión de Vox, de otro lado tenemos la versión del Ministerio del Interior. Igual, para equilibrar un poco la balanza, podríamos preguntar a los policías, que ellos fueron uno de los mayores perjudicados. ¿Qué es lo que dicen? Sin duda, porque de la treintena, bueno, más de 30 heridos que hubo, 21 fueron policías. La Policía Nacional se limita a mandar ánimos a los agentes heridos y recuerda el artículo 104 de la Constitución, que es el que establece cuál es su función. Pero sí los sindicatos policiales elevan el tono contra Marlaska y aseguran que el dispositivo no fue suficiente. Incluso Jupol, que es el mayoritario, dice que contaron con un 40% menos de agentes de los que se supone que tienen que tener para este tipo de disturbios. Bueno, pues ahí queda la versión de la policía, un 40% menos de los agentes para este acto que estaba previsto ya, que juzgue la audiencia. Bueno, pues muchísimas gracias Marina Alías. Y nosotros ahora nos vamos ya a la mesa de análisis. Bueno, y hoy nos acompañan Karina Sainz Borgo, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por estar aquí. Y Antonio Sánchez Adrián. ¿Qué tal? Bueno, ya lo comentábamos hace un rato con Marina Alías, esa batalla campal en Vallecas. Os voy a pedir antes de nada una primera reflexión sobre ello. Bueno, estamos normalizando que las campañas o las precampañas comiencen o se desarrollen a guantazo limpio. Es una pésima noticia. Una pésima noticia que ocurran hechos como los de ayer, una pésima noticia que la policía no sea capaz de evitar que ocurran hechos como el de ayer, una pésima noticia que ministros desde el gobierno de España defiendan la violencia y una pésima noticia desde mi punto de vista la falta de responsabilidad de los políticos, tanto de un lado como de otro. ¿Ahora parece que uno no puede hacer un mitin simplemente porque hay radicales que van a meterse o agredirles? Hay sitios de los que no se vuelve y puntos de los que no se vuelve. Y ese tipo de confrontación callejera, de apropiarse una calle o una zona de la ciudad que Podemos quiere patrimonializar, por cierto, cuando su secretario general se ha marchado de allí. Pero una cosa sí me llama la atención. Uno es lo peligroso que supone un tema de violencia de este tipo. Y lo segundo es que realmente ha sido una torpeza de... Bueno, no, no sé si torpeza, pero los extremos se parecen. A los dos les venía muy bien esa puesta en escena. Uno, porque mostraban un músculo que realmente, bueno, lo tienen en un registro, pero Vox tiene mucho más diputados que Podemos. Y por otro, Vox podía, tenía más riesgo de caer en la irrelevancia. Entonces, bueno, por la vía de caldear los ánimos, yo creo que tanto uno como el otro encontraron ahí una oportunidad electoral, sobre todo en esta pre-campaña, campaña que promete ser larga. Es duro decirlo, pero a Vox le sentó muy bien una campaña como la que tuvo en Cataluña, con reiterados incidentes, le sentó muy bien, entre comillas. Yo creo que eso es desviar un poco el foco de atención que les venga bien. Nadie lo duda, por supuesto, pero creo que estamos normalizando también que cualquier radical ahora pueda torpedear una campaña electoral. Yo creo que ahí está donde tenemos que poner la atención y donde habría que... Evidentemente, es fácil de zanjar en el sentido de que la libertad de Vox para hacer un mítin, allá donde quiera, es absoluta y total. Pero también hay que apelar a la responsabilidad política, tanto de un lado como de otro. Pero entonces, responsabilidad significa que estás coartando la libertad de ese partido de hacer un mítin. Pregunto. Hay una cosa que yo creo que nos puede servir de presente, porque dos cosas pueden ser verdad a la vez. Hay un libro de Arian Neyer, que es un abogado, que se llama Defendiendo a mi enemigo. Habla de un caso en los 70 de la defensa de los nazis en Estados Unidos por su derecho a manifestarse. Entonces, él era víctima de un campo... O sea, de su familia había sido víctima de un campo de situación y de hostigamiento y él fue y lo defendió. Porque le decía, no estoy de acuerdo con lo que digan, pero en tanto les niego la capacidad, les niego el derecho a decirlo, es peor. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que planteáis, pero aquí lo que dice Sánchez Hidrián, aquí hay una responsabilidad política, acá hay un uso interesado, porque, insisto, a los extremos, yo creo que se tocan. Dicho esto, no tiene ningún sentido normalizar y aceptar la violencia, y mucho menos que la policía diga que no tenía insumos. Eso sí, pero es preocupante. Eso no es tolerable. Pues, en realidad, quería centrar el debate en otro tema, bueno, en otros dos temas, vacunas y tauromaquia. Así que vamos a ver cómo se aborda esto de manera. Bueno, están acusando desde el gobierno a Ayuso de trumpista por intentar buscar o explorar la posibilidad de adquirir por su cuenta la vacuna Sputnik. ¿Qué os parece? A Ayuso es impresionante cómo el gobierno de coalición le hace la campaña, cada vez que puede la vuelve a resituar en el centro del debate, que yo a veces digo, debe ser que está cafeando, le ha casado algo para que aparezca. O sea, yo no sé, creo que el tema del tropismo es uno de esos debates con los que se va a machacar, esos mensajes de producciones redondos, que va a avanzar, lo cual es muy lógico en ello, pero es polarizar y crispar todavía más una campaña que, insisto, promete ser muy larga. Bueno, Ayuso está reforzada por el completo desastre que está haciendo la campaña de vacunación en España, tanto en determinadas comunidades autónomas, también Madrid, como en nivel de gobierno nacional, y se está dando cuenta de que muchas de las cosas que ella ha hecho posteriormente han sido copiadas literalmente por el gobierno. De hecho, sale la noticia de su reunión con representantes de la vacuna rusa, e inmediatamente en Europa, estamos hablando de Baviera, que también ha apalabrado dos millones o varios millones de vacunas de Sputnik, y que la Unión Europea está dejando también, dice que no es completamente ilegal mantener este tipo de negociaciones, porque si el gobierno le da ese permiso que no se lo va a dar, bueno, pues se podría llevar a cabo. Es decir, ella se siente avanzadilla de algo que es distinto al desastre en el que estamos inmersos. Pero, ¿y la reunión con Chimo Puig y Janssen? Porque es lo mismo, o sea, digo, es equiparable, ¿no? Es que si la campaña de vacunación fuera una campaña seria, solvente, más allá de la propaganda de los grandes números que ya lo tuvimos hace unos días, y que se ha visto que al día siguiente todo ha quedado pulverizado por las dudas con AstraZeneca, si una campaña seria como país de vacunación se hubiera llevado a cabo, no tendríamos estas cosas de Ayuso. Y, evidentemente, cualquier pequeño movimiento de Isabel Díaz Ayuso en campaña va a ser tirado de trampista, y eso es lo más suave que le van a decir. También nos estamos acostumbrando al término trumpista. Escuchábamos hoy a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, acusar a Ayuso de trumpista. También lo es el jefe de Baviera, por ejemplo. También lo es en Alemania. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Bueno, a mí me parece una afirmación que creo que es inoportuna, que está fuera de lugar. Me recuerda mucho la que hemos escuchado durante estos días de la señora Díaz Ayuso. Yo espero que el presidente Moreno Bonilla no se deslice por la pendiente del populismo y la pendiente del trampismo que practica la señora Díaz Ayuso. Prefiero quedarme con el presidente de Galicia en relación con sus declaraciones, absolutamente en línea con lo que ha planteado el Consejo Interterritorial. Vamos todos a una en la adquisición de vacunas en Europa y también en el conjunto de España. Se refería también al presidente de la Junta de Andalucía, Jarin. Es una solución que yo creo que coincido con Sanchi Adrián en el sentido de que todos van a tirar por ahí, todos van a coger esa vía, que es lo más light que le pueden decir, lo más ligero que le pueden decir. Pero a mí lo que me llama la atención es como todo, y voy a insistir en eso, es que los mensajes que provienen o proceden del gobierno y del gobierno central, que realmente está tutelando esta campaña muchísimo, sean tan potentes que hasta un señor o un hombre como Gabilondo, que tiene bastante repertorio, tiene un registro, creo yo, más que su solvente intelectual, repita las mismas cosas, porque es que él también comenzó con lo del trompismo. Al final, dentro de esto del trompismo hay una trampa, y es que el trompismo no es más que una manera de inocular mensajes en la población, y eso es una cosa que utilizan tanto la derecha como la izquierda, hay muchísimo trompismo en la izquierda, no podemos ser inocentes. Bueno, quería abordar también el tema de la tauromaquia. Hemos visto a Isabel Díaz Ayuso en un acto de homenaje al torero Víctor Barrio, y allí ha manifestado su intención de recuperar los festejos para San Isidro. Nuestro propósito, por tanto, es estudiar la posibilidad de que pudiera empezar a haber algún tipo de festejos pronto para San Isidro, e incrementarlos en junio si fuera posible, ya que estimamos que cada vez la situación de la epidemia va a ser mucho mejor, y recuperar también el pulso después en la feria de otoño. En cambio, Pablo Iglesias, que estaba visitando un centro de protección oficial en Rivas, Bacia, Madrid, decía que proponía retirar todas las ayudas a la tauromaquia. Ya estamos en campaña. No está diciendo nada nuevo, porque el ministro de Cultura, bueno, la persona que ocupa ese cargo, porque realmente no funge como ministro, ya lo ha hecho. O sea, ya él tiene una guerra, la tauromaquia tremenda. Y me temo que lo que dice la señora Ayuso no es cierto. Porque, primero, la Comunidad de Madrid ha tenido una incomparecencia total con el tema de la tauromaquia. La plaza lleva cerrada más de un año. No pueden abrir porque tendrían que pagar el canon. No les compensa. Es decir, y ha habido, además, lo más probable, que en Vistalegre, en la plaza de Toros de Vistalegre, se termine celebrando el San Isidro, que yo creo que será la primera vez en décadas, o la primera vez que eso ocurre. Entonces, creo que la señora Ayuso está justita, de méritos con la tauromaquia para sacar pecho. Y, aparte, que es que la plaza hay que hacerle unas obras de remodelación por seguridad que la comunidad jamás asumió. Lo podemos entender, estamos en un año pandémico, pero siempre convendría a la gente no dar a la gente por tan desinformada. Apoya a la tauromaquia, pero en parte, ¿no?, un poquito. La apoya en parte. Hay que, por el otro lado, hablar de la propuesta de Iglesias, que es cierto que no es nada nuevo, pero Iglesias tiene bastante, o ninguna, opción de gobernar. Me gustaría saber qué dice el señor Gabilondo de la propuesta de Iglesias. Una de las pocas propuestas de Iglesias en campaña, porque los madrileños tenemos muy mala suerte como ciudadanos, porque tenemos más gente haciendo ruido entre los candidatos que gente haciendo propuestas. No sabemos qué quieren hacer con esta ciudad. Y así va a ser todo el mes. Un desastre. Pues vamos a ver qué opina de todo ello. Miquel Jiménez, que nos escucha desde Barcelona. Miquel, hoy hemos abordado muchos temas. Yo ya no sé ni por cuál de todos preguntarte. Bueno, yo quisiera hacer un llamamiento a la población y especialmente a algún subsecretario general, porque yo estoy vacunado de la primera dosis de AstraZeneca. Y claro, la gente te pregunta, ¿pero qué notas? ¿Qué notas? Los síntomas físicos, nada. En fin, dos días con un poco como si tuvieras gripe, pero nada más, nada más. Ahora, hay un efecto secundario que me da un poco de pena decirlo, pero yo lo he tenido. Bueno, a los tres días de haberme administrado la AstraZeneca, empecé a relativizar. Esto es, esto, en fin, os ruego que me disculpéis. Pero vi a Pablo Iglesias en televisión, que siempre está, y dije, bueno, a ver, igual el muchacho tiene parte de razón. Claro, en mi casa me miraron todos con una cara. Y luego vi a Casado y dije, no, si es que Casado, claro, si es que este hombre es fascista. Y yo, si es que se le ve en la cara, lo lleva escrito. Y yo mismo me daba cuenta de que podía luchar contra esa especie de efecto secundario. Cuando salió Pedro Sánchez, que estuvo, pues, dos horas, cinco horas, con las que siempre nos regala su pederidad, con ese verbo fluido y esa claridad de conceptos, dije, qué guapo es este, el moreno. ¿Estás da cuenta, tío? ¿Y qué alto? Y claro, al final, mi familia me llevaron, me llevaron al médico, dijeron, mira, mi hijo decía, mira al Papa, mira al Papa, ¿o está el Papa? Está mal. Y bueno, me he tenido que vacunar con otra vacuna especial, que la dan en estos casos. Y ustedes que me están viendo empiezan a sentir, no sé, animadversión contra los partidos constitucionales, los que defienden la ley, el orden, la justicia social. Y se van escorando hacia los que les gustaría que España fuera cualquier cosa, menos España, vayan a ese médico. Sí, ya les pasaré luego, en fin, yo me llevo un tanto por ciento, esto es muy catalán, pero ya les pasaré la dirección. Y me dio una vacuna genial, que me dijo, ¿usted es autónomo? Dije, sí, señor. ¿Usted es autónomo? Digo, sí, señor. Y esto lo paga usted, cobre o no cobre al mes, factura o no factura. Sí, señor. Y sabe que Pablo Iglesias, que por cierto me parece estupendo, se ha dado un puesto en el Consejo de Estado y se ha fijado una indemnización y no dimitió para que lo cesaran y así poder cobrar. Digo, sí, señor. Y entonces me dio dos guantazos, la mano abierta. Y dijo, pues a ver si te pasa la tontería. ¡Burro! Más que burro. Y bueno, gracias a eso, hoy puedo estar aquí y ya se me ha pasado el ataque de relativismo. Lo cual considero que es un ejercicio de lucidez muy útil en estos tiempos de tanta confusión. Pues, Miquel Jiménez, ya nos dirás dónde conseguir esas vacunas. A ver dónde podemos contactar con ese médico para que nos traigas unas cuantas por aquí y repartas otras tantas por Madrid. ¿Qué falta? Pagando, eh. Pagando, eh. No se nos olvida, por favor, faltaría más. Ya te hemos preparado el bolsillo. Muchísimas gracias, como siempre, Miquel Jiménez. Nosotros dejamos aquí esta misa de análisis, Karina Saizborgo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Antonio Sánchez, lo mismo. Y en esta ocasión nos vamos a despedir de una manera especial, con imágenes de la exposición del artista madrileño, Chema Madoz, que expone este fin de semana. Ahí los dejamos con estas imágenes. Ya tienen planes para el fin de semana. Nosotros regresamos el lunes con más temas. Cuídense. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.